Bueno, lo primero que vamos a hacer, también quiero una aclaración, que si veis una mancha por aquí, es que bueno, he tenido un pequeño percance, se me ha manchado el tal y lo he tenido que dar con un trapito, entonces agua, que nadie piense mal, y lo primero que vamos a hacer es, vamos a picar unas fresas en dalitos chiquititos, vale, eso se llama brunoise, y nosotros vamos a coger, le vamos a quitar la parte de atrás, todo lo blanco puede ser, vale, porque bueno, también un poco es visual lo que vamos a hacer, con lo cual vamos a quitarle a todas el tallito de atrás, bueno, ya tenemos todas las fresas en el tallo, ahora las vamos a partir en dalitos pequeñitos, bueno, ya tenemos todas las fresas en dalitos, como podéis ver aquí, las pasamos a un recipiente, las tenemos ya aquí en un recipiente, las vamos a poner a macerar, para que suelten su jugo, para que queden más agradables, porque a veces están perinácidas, y no queremos encontrarnos eso en la tarta, entonces le vamos a poner una cucharadita de azúcar blanco normal, una cucharadita, y le vamos a poner media cucharadita aproximadamente de vinagre de jerez, porque eso hace que se potencie el sabor de la fresa, una cucharadita, le vamos a poner una cucharadita de agua, y mezclamos todo bien mezcladito, una vez bien mezcladito, lo dejamos reposar en la nevera, aproximadamente una media hora o así, para que coja bastante sabor la fresa y quede bien potente y bien dulzona, y de mientras hacemos el otro relleno. Ahora vamos a hacer el relleno, bueno, lo que es la crema que vamos a utilizar para untarla en la tarta y demás, y lo vamos a hacer con leche de coco de lata, yo la tengo en la nevera, vale, yo la dejo por lo menos un par de días en la nevera, para que lo de arriba se quede rígido, ahora veréis, vale, no la mováis, no la agitéis, bueno, mirad, veis, está totalmente rígido, no lo mezcléis, llevad cuidado de sacarlo, vamos sacando poco a poco la parte de arriba, que es sólida totalmente, como podéis ver, esto ya lo enseñé cuando hicimos la nata esta de coco, que es tu monta que no veas, sacamos todo lo duro, ¡ah! otro accidente, mirad, queda solo el caldito del fondo, que se queda deposado, ya tenemos aquí la leche de coco, yo le voy a endulzar un poquito con sacarina líquida, o le voy a poner un edulcurante en polvo, no lo sé, azúcar, seguramente pondré un poquito de esta, si queda sosa, ¿sabes? porque aunque la leche de coco está bastante dulce, como le voy a poner un poquito de queso crema, igual queda un poco ácida, así que le rectificaremos un poquito, pero utilizar un edulcurante que sea blanco o transparente, como en este caso es este, porque si no cogerá color el relleno y no queremos que nos coja color marrón ni nada así de los dátiles o de azúcar de coco o de todo eso, así que eritritol, azúcar blanca, edulcorante, edulcorante en polvo, lo que queráis. Vamos a ponerle una cucharada de queso crema, una buena cucharada, sí, no hace falta pesarlo, tal cual, una cucharada, aproximadamente casi media tarrina, porque esto le da mucho cuerpo a la crema, cuando coja más frío en la nevera, cogerá más cuerpo. La montamos con una batidora de agarrilla, la batimos, esto monta ahora con el punto, ya tenemos montada, voy a ponerle el edulcorante, voy a poner, estos son 2,5 mililitros y la voy a probar. Vean cómo ha quedado la crema, es que queda perfecta la nata de coco, monta casi como, no sé, es como una especie de chantilly, una nata semi montada, queda genial. La vamos a refrigerar 15-20 minutos, media hora, para que coja un poquito más de cuervo y que no se nos desparrame mucho al rellenar lo demás. Y nada, ya está simplemente eso y las fresas que hemos preparado es lo que necesitamos. Voy a hacer un almíbar, estoy pensando por qué así el bizcocho no se os queda sequito, que está muy rico cuando está mojadito, así que vamos a hacer ahora un almíbar, que eso se hace en un plis plas, pero bueno, para que veáis que la nata de coco queda perfecta y montada. También podéis utilizar nata, tranquilamente, en vez de esto, cogéis, montáis nata con un poquito de edulcorante, de azúcar o lo que queráis y es exactamente lo mismo, ¿vale? Así que lo dicho, voy a refrigerarlo y seguimos. Bueno, vamos a hacer el almíbar de la tarta, no es imprescindible, podéis prescindir de él, si no queréis ponerlo o reducir la cantidad de azúcar, yo os digo que no es imprescindible en absoluto, pero bueno, le va a dar a la tarta, digamos, al conjunto, pues bueno, una textura mucho más agradable porque estará más húmedo que el bizcocho que quedará un pelín más más sequito, aún así estará riquísimo igual, ¿vale? Pero en fin, vamos a realizar el rizo y vamos a hacer el almíbar, también así os enseñáis a hacer el almíbar. El almíbar original, ¿vale? El almíbar que se hace generalmente suele llevar la misma cantidad de agua que de azúcar, nosotros vamos a hacer uno mucho más ligero, entonces vamos a poner 150 gramos de agua, vamos a poner solamente 50 gramos de azúcar, ¿vale? No será un almíbar excesivamente dulzón, pero será un almíbar que nos permitirá darle sabor al bizcocho y le vamos a poner unas fresas y lo ponemos todo junto aquí a hervir. Bueno, ya lo tenemos dos minutos, mirad el colorcito que coge, así rosita y hace una olor a fresa impresionante, cuando queréis hacer un almíbar es súper fácil, súper fácil, ya lo veis que simplemente es agua y azúcar y lo que le queráis poner, podéis poner una cortecita de limón, de naranja, incluso cacao en polvo, ¿vale? para hacer los sabores chocolate, se pueden hacer de mil cosas, de café, no sé, de lo que se os ocurra, con un poco de ron incluso, bueno, bueno, ahora aquí por ejemplo un chorrito de ron, vamos, le iría de lujo, así que no tengáis miedo de hacer estas cosas porque son súper fáciles y las tartas y los pasteles ganan muchísimo. Sé que lleva azúcar, pero bueno, la repostería es así y para una ocasión especial, pues no pasa nada. Este ya está, lo apagamos, ¿vale? Vamos a triturarlo con la batidora, ya lo tenemos triturado, lo pasamos por un colador para quitar las semillas, ya nuestro almíbar de fresa, ya lo tenemos preparado, lo dejamos reposar mientras se enfría también todo lo que tenemos en la nevera y seguimos.